El general en retiro, Edi González, es enjuiciado sin derecho a un abogado y bajo el secretismo del régimen Ortega Murillo. El mayor en retiro, Edi González Valdivia, quien enfrentó a tiros a agentes de la policía sandinista cuando llegaron a su casa para apresarlo por denunciar la detención arbitraria y posterior destierro de su hermana, la periodista Noelia González, fue acusado en secreto en los juzgados de Esteli. Según fuentes judiciales, al exmilitar no le han permitido nombrar a un abogado defensor de su confianza y todo está preparado para que reciba una sentencia condenatoria. El exmilitar está a merced de la justicia orteguista desde el pasado 14 de julio, cuando fue apresado por policías y paramilitares que llegaron a realizar un allanamiento a su casa, en el barrio Juno Rodríguez de la ciudad de Esteli. Sobre el operativo, la misma policía ha dado varias versiones, pero en el juicio se indica que fue porque supuestamente ocultaba pertrechos y prendas de uso militar, material explosivo y un fusil AK-47.